Muy buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este encuentro a partir de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos avanzando en este mes de junio y junto al pasar de los días también vamos acrecentando nuestro deseo de reparar, de espiar por tantos pecados. Y precisamente en este día vamos a meditar un poco en el tema de la gran necesidad de espiar por tantos pecados, por tantas faltas que hay en el mundo de hoy, en la sociedad moderna. Sabemos, queridos hermanos, que el demonio, nuestro enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y somos conscientes, queridos hermanos, que son muchas las personas que en este momento están cometiendo multitud de pecados, de iniquidades, en contra de los mandatos del Señor, los cuales afectan el corazón de nuestro Señor Jesucristo y le producen dolores muy grandes. Ustedes saben, queridos hermanos, que vivimos en un mundo donde la verdad, la bondad ha sido relativizada. Las cosas malas se disfrazan de buenas y las cosas buenas las hacen ver como algo malo, algo nefasto. Es la realidad que estamos viviendo y eso nos hace conscientes de la gran necesidad que tiene el mundo presente de espiar por tantas faltas, por tantos pecados. Las almas devotas son las que realizan a diario esta labor de reparar. En muchos conventos, en muchas casas de formación, a diario se repara frente al Santísimo Sacramento por tantos pecados cometidos. De tal modo que se aparte un poco la ira divina que en justicia se enciende hacia tantas faltas, hacia tantos desprecios en torno a ese corazón sagrado que arde en llamas de amor por cada uno de nosotros. Recordemos que cuando Jesús se le aparece a Santa María Margarita, él mismo le dice que está dolido, está afligido por tantos pecados, por tantas faltas que se cometen contra su santo corazón. Estamos viviendo en un mundo donde han aparecido los lobby gay, donde el homosexualismo y todo este tipo de pensamientos en torno a la sexualidad dañan y afectan el corazón de Jesús. Porque el ser humano es despreciado dentro de la creación que Dios ha hecho con orden. Y ahora la sexualidad no hace parte de la creación de Dios, sino que es una construcción social. Y por eso yo soy el que decido qué sexo, qué género tengo. Entonces han aparecido una cantidad de relativismos en torno al ser humano, lo cual hace que ese corazón se afecte cada día más. Y por eso hay gran necesidad de reparar el corazón de Jesús. Hoy en día se están reclamando derechos para ciertas situaciones que no son legítimas. Es decir que los valores cristianos, los derechos humanos, van siendo cambiados y transformados. Es el mundo en el cual estamos viviendo y es la realidad presente. Y esto se cambia a partir del arrepentimiento sincero de parte de cada uno de nosotros los creyentes y también de todas las oraciones y súplicas que podamos hacer a nuestro Señor Jesucristo. En reparación, en expiación por tantos pecados cometidos. Por otro lado encontramos crímenes tan nefastos como el aborto. ¿Cómo es posible que en un Senado, en una Cámara de Representantes, se esté debatiendo si el niño o la niña que está en el vientre de una madre es persona o no es persona? Si puede ser asesinada en el aborto o no. Esto nos parece ilógico, queridos hermanos, a cada uno de nosotros. Pero es la realidad de pecado que nos está rodeando y nos está acercando en este mundo presente. Por eso cada uno de nosotros tenemos el encargo de orar por nuestros gobernantes, pero también de orar a nuestro Señor Jesucristo. Porque en muchas ocasiones las madres han tomado a sus hijos recién nacidos y los arrojan a un basurero, a un caño. ¿Por qué? Porque la vida se descarta. Porque estamos viviendo una sociedad de consumo donde lo único que importa soy yo, mi integridad, mi persona, entonces me olvido del otro. Y ahí ha aparecido también el pecado de la eutanasia, que en nombre de una tal muerte digna, entonces son descartados, desechados los abuelos, los enfermos, los que no pueden valerse por sí mismos, y se les aplica la eutanasia. Es decir, son asesinados, son descartados de nuestra sociedad. Y de esa forma, el lacerado es dañado el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que arde en amor por toda su creación. En el seno de la misma iglesia, queridos hermanos, se ha gestado una cantidad grande de pecados nefastos. Ustedes saben que en el pontificado del Papa Benedicto XVI y ahora del Papa Francisco, se ha destapado una cantidad de pecados que son horribles. Pecados sobre todo contra el quinto mandamiento. Sobre los delitos graves se ha hablado mucho, como por ejemplo la pederastia y la pedofilia. ¿Cuántos consagrados, sacerdotes, religiosos, religiosas, han caído en el pecado de la pederastia, donde abusan de menores? Y esto crea gran dolor y conmoción en el seno de toda la iglesia. Ante esta realidad de pecado que nos circunda, estamos llamados a reparar y a orar. Esta lucha que estamos llevando, dice el apóstol, no es contra seres de carne y hueso, sino que es contra seres espirituales que se encuentran en las alturas, en la atmósfera. Es lo que realmente tenemos que librar ese combate desde la oración, desde la súplica, con nuestras rodillas doblegadas ante la presencia de Jesús e Eucaristía. Por eso les invito, queridos hermanos, a que en este momento reparemos por tantos pecados. Porque lo más triste, lo más lamentable, es que muchas de estas faltas se están cometiendo en nombre de Dios, en nombre de la misma iglesia. Porque muchas de estas faltas han sido cometidas en el interno de los creyentes, de los bautizados. La iglesia se le ha prohibido en muchos lugares, en muchos aspectos, poder educar a los jóvenes, a los niños. Se ha prohibido que sea leída la palabra de Dios en público en muchos países. Hay muchos países donde el crucifijo no puede hacer presencia en la institución de educación pública. Es terriblemente esto lo que nos está afectando a nosotros como iglesia y a todo el cuerpo de Cristo, unido a su cabeza, a ese corazón sagrado que ha sido maltratado y dañado por tantas faltas, por tantos pecados. Señor Jesús, te pedimos perdón por todas las ofensas cometidas contra tu cuerpo en la Eucaristía, porque muchos templos han sido profanados, porque muchos agrarios han sido abiertos y las formas eucarísticas tiradas por el suelo pisoteadas. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas personas, aún cometiendo pecados graves, han comulgado de una manera sacrílega. Te pedimos perdón, Señor, por las veces en las cuales, ante las realidades de pecado, de maldad, hemos guardado silencio y no hemos sido sal y luz de la tierra en medio de tanta maldad, de tanta violencia. Te pedimos perdón, Señor, por los sacerdotes, los obispos, que han sido cómplices de pecados graves y han quedado callados. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros, como laicos, no hemos realizado las oraciones suficientes y necesarias que le debemos al Papa, a los sacerdotes, a los obispos, a los diáconos, a los religiosos y religiosas. Te pedimos perdón, Señor, por tantos pecados que se cometen a diario en los gobiernos, porque muchas veces la justicia no actúa de la manera correcta, sino que a través de estas instituciones se ha valido el mal para hacer crecer su reino en este mundo. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados de omisión, por las veces en las cuales no hemos hecho el bien que debíamos hacer y hemos dejado que el mal entre en nuestras familias, en nuestros hogares. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido causa de división, porque en muchos momentos, Señor, hemos ofendido a aquellos más indefensos, porque no hemos defendido la vida como realmente se debe defender. Te pedimos perdón, Señor, por las veces en las cuales nos hemos olvidado de Ti, nos hemos apartado de Tus mandatos, por las veces en las cuales no hemos aceptado Tu santa palabra, hemos rechazado Tu mandato, hemos rechazado esa palabra que da vida, que nos lleva por el buen camino. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, recordemos que hay gran necesidad de espiar por muchos pecados. Cuando nosotros realizamos obras de misericordia, cuando nosotros denunciamos las realidades de pecado que hay en nuestra sociedad, en nuestra familia, a nuestro alrededor, con las ocasiones en las cuales oramos y pedimos perdón, entonces estamos reparando el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Estamos espiando por tantas faltas cometidas por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Que tengan un feliz día en el Señor y recuerda que si eres devoto del sagrado corazón de Jesús, debes espiar y reparar por tantos pecados cometidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!